No puedo imaginar la confianza de mi mujer si no soy el mejor Si no hay ante nuestros ojos, tanto nos parecen aquellos a los que yo No lo hubiera creído, no lo hubiera creído que Dios me quisiera amar Si una sala sacó al ver, si una sala sacó al ver, al ver quiero yo también Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame Ósame, 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 ósame En la presencia de Dios, un día estaré para hacer la alegría, en la presencia de Dios. Un día estaré para hacer la alegría, en la presencia de Dios. Un día estaré para hacer la alegría, en la presencia de Dios. Un día estaré para hacer la alegría, en la presencia de Dios. Un día estaré para hacer la alegría.